Hola amigos, yo soy Estefan Prellos y hoy te vengo con el tablero compi de Delfos y Serena Bien, me ha costado algunas traducciones porque hace unos días yo le hice unos t-shirts de los Pokémon de Julio Ya viene el Serena y algunos problemas tuve en la traducción, pero ahorita los voy a terminar de corregir Bien, tenemos a Serena, tenemos a Delfos que es un Pokémon de tipo fuego, débil al suelo Miren que acá colocan tecnología y nosotros le llamamos sabotaje en países que hablen español Bien, tenemos un Pokémon de 5 estrellas y es un Pokémon de tipo masculino, aunque en el anime era de tipo femenino Si no me equivoco, igual yo pensaba que era femenino Ok, en las estadísticas solamente me voy a basar en 3, que son las que más me interesan Que es el pH, el ataque y la velocidad Bien, el pH tiene 625, tiene mucho pH, lo deja en el top 21 Recuerden que es un Pokémon de sabotaje, pero tiene pH como si fuera de apoyo Tiene ataque 261 de 69 y lo deja en el top 42 Es de sabotaje, pero tiene mucho ataque Y tiene 340 de velocidad, está en el top 31 de los más rápidos Pero esto nos sirve bastante para causar problemas de estado más rápido Es un Pokémon muy veloz, tiene mucha vida y es muy fuerte al atacar Bien, entre sus movimientos tiene Llamarada Que era lo que yo había colocado en el teacher Acá lo tengo, Llamarada Y resulta que no es Llamarada, sino que lo que hace es que tiene Deja el objetivo atrapado Y como consecuencia se deduce que va a hacer giro fuego Que es el movimiento que hace que atrape el Pokémon Tiene 38 y 45 de ataque 85 de precisión, puede fallar bastante Es un solo oponente Y tiene dos rayitas de uso Ahora vamos con Gnosis, que esto era lo que yo me refería Hace un par de videos, atrás no me acuerdo ni en cuál fue Que porque si un Pokémon era de fuego Le pone y tiene un movimiento de Gnosis Bueno, le meten fuego psíquico Eso lo haría débil al tipo insecto, si no me equivoco Entonces, al colocarle dos elementos Lo que hace es que lo hace más débil O sea, lo hace susceptible a otros tipos de Pokémon Entonces, me gustó que si este es un Pokémon de fuego Es de fuego y le puedes meter otro movimiento de otro tipo Y no importa porque sigue siendo de fuego Y no lo hace débil a otros tipos O sea, no me lo debilites, por favor Lo que hace Gnosis es que el objetivo duerme No causa daño Puede fallar bastante 75 de precisión Y dos rayitas de barra Un solo oponente Ojo, este movimiento va a cambiar en las habilidades pasivas Me voy a saltar esta y voy a hablar primero de esta Sobrecalentar Que lo que hace es que reduce bruscamente el ataque del rival Esto quiere decir que Si activamos sobrecalentar Nos baja dos rayitas Como mínimo de ataque especial Porque dice la palabra bruscamente Es muy 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 poderoso Tiene 136 a 163 de ataque 90 de precisión También puede fallar Y un solo oponente, tres rayitas Recuerden, tenemos ya tres movimientos que fallan Entonces necesitaríamos precisión Y eso se ve cambiado aquí No nos pueden detener Que lo que hace es que elimina todos los problemas de estado Cuando Delfos tenga Eso quiere decir que si Delfos está dormido, quemado, envenenado O confundido Activamos esta habilidad y se eliminan por completo Bien, lo que hace también Aumenta el poder de ataque especial de Delfos Para hacer más poder de ataque Y esto de acá Que es lo que más me gusta Aumenta la precisión del ataque O del usuario Eso quiere decir que Con una sola vez que activemos No nos pueden detener Ya no vamos a tener problemas Con ninguno de los otros tres ataques Vamos a poder atacar Si por 100% De exactitud de sobrecalentar De hipnosis Y de giro fuego No va a fallar Así que su peor debilidad Va a ser su mejor aliado En sus movimientos Fuego místico También de tipo fuego Ataque especial 200 a 240 Y lo que hace es que Cuando está dormido el objetivo Más potente va a ser este movimiento Esto quiere decir Que si nosotros activamos hipnosis Justo antes de hacer movimiento compi El movimiento va a ser más poderoso Un solo oponente Ok, acá Vamos con esta Stranglish Que en traducción significaba Estadísticas de De sanguijuela 4 Más o menos así Y sanguijuela se refiere a que Tiene una probabilidad de reducir Ataque Defensa Defensa especial Precisión Evasión Lo que tú quieras de estadísticas Cuando el objetivo tiene éxito Y al mismo tiempo Lo que hace es que Aumenta las estadísticas del usuario En la misma cantidad Esto quiere decir Que cuando Delfos Reduzca la habilidad De cualquier tipo A cualquier oponente Esa misma habilidad Se le va a aumentar A Delfos Entonces Si nosotros le reducimos Un ataque Se nos va a aumentar Una barrita Un punto de ataque A Delfos Está muy muy buena Esa habilidad Me encanta Buenas noches Como lo dice Potencia los movimientos Cuando el objetivo está dormido Lo mismo que hace El movimiento compi Lo hace esta habilidad Pero con movimientos normales Ir al rival 9 Me encanta Me encanta ¿Por qué? Cuando Se usa un movimiento de estado Para infringir una condición de estado En este caso Solamente dormir Atrapar no cuenta A un oponente Se inflige la misma condición de estado A todos los pares opuestos Esto quiere decir Que si dormimos a un rival Pues vamos a dormir a los 3 rivales Está muy buena la habilidad Así que Ya saben chicos Esto superaría a Hengar Porque en este caso Este si va a dormir a los 3 rivales Y vamonos ya Al tablero compi Porque no quiero que sea tan largo Porque tengo 2 tableros El primero es el que más me gusta Dejo claro desde ya Es el que se basa En sabotaje En potenciar Con nuestro poder de sabotaje Bien Vamos a rellenar Las casillas del medio Que son las que no gastan Nada de vida Energía Y bien Vamos a potenciar Desde aquí esta barra Tenemos objetivo estadística Estacionado Creo que se llama Lo que hace que potencia Cuando el objetivo está atrapado O sea que Recuerden que atrapado Es un estado Que no se puede eliminar De inicio a fin Así que va a estar atrapado siempre Y pues vamos a potenciarnos Ya cuando esté el objetivo atrapado Esta casilla de aquí Yo sé que muchos la van a querer Que lo que hace es que aumenta La cantidad de daño A recibir Cuando el objetivo está atrapado O sea Atrapamos el objetivo Y le causamos más daño Pero Yo la he activado Con este pokemon Violeta Y masquerade Y la verdad es que Anteriormente yo causaba 50 de ph Y ahora reduzco 60 de ph Y realmente no es tanto Lo que reduce Así que Creo que puedo sacarle provecho A otras cuadrillas Bien Casilla Más importante De este tablero Y la cual no pueden dejar pasar Es esta Impermeable Que lo que hace Es que las estadísticas No pueden ser bajadas Si ustedes recuerdan Acá tenemos Sobrecalentar Que lo que hace Es que baja El ataque especial Pues con esta casilla Se anula eso por completo Y ya el ataque especial Va a poder mantenerse Ok Vamos a conectar Esta casilla de acá Lo que hace Es que Entrada dinámica Hace que El ataque del usuario El primer ataque del usuario Sea un golpe seguro Esta habilidad Se usaría siempre En primer combate Para activar Ignosis ¿Por qué Ignosis? Porque el primer ataque Va a ser Un golpe seguro Entonces Entramos en combate Activamos Ignosis Aparte su habilidad Su habilidad pasiva Acá la tengo Ok Ir al rival Lo que hace Es que duerme A los tres Entonces en este caso Lo que hacemos Es esto Activamos esta casilla Dormimos al rival El rival No se va a dormir Solo del centro Sino que se va a dormir Los tres Con inicio de batalla Dormimos a los tres Perfecto A mi me encanta Vamos a aumentar Un poco A sobrecalentar Entonces estamos aumentando Más tres Sobrecalentar Más tres Sobrecalentar Y vamos a conectar Esta casilla Acá arriba Para causar Más sabotaje Que lo que hace Es que Reduce la precisión De todos los pares De sincronización Opuestos Cuando el objetivo Entra en batalla Esto quiere decir Que apenas Entremos en batalla Con Delfos El objetivo O todos los rivales Van a perder su precisión Le estamos quitando Lo estamos durmiendo Apenas entramos Lo estamos quitando Precisión Apenas entramos A batalla Y aparte Cuando lo atrapamos Son más fuertes Así que Que más queremos Este Pokémon Tiene prácticamente todo Lo vamos a conectar Creo que por aquí Me da 55 puntos A ver Conecto acá Creo que puedo quitar acá Ok Aquí me da Ok Bien Ya conecté por acá Que creo que no lo había visto antes No Me pasó Bien Acá Conectamos con esta casilla acá Que lo que hace Es que Actualiza el indicador De movimiento De sobrecalentar Esto quiere decir Que cuando activemos Sobrecalentar Tenemos cierta probabilidad De llenar Una barrita de movimiento De La barra de movimientos Este del tablero Ya lo tengo 59 60 Otra vez no he logrado Colocar 60 De 60 Pero igual Me gusta mucho Porque Estamos aumentando Al momento De causar Atrapamiento Estamos logrando dormir Apenas entramos A los tres rivales Estamos eliminándonos El problema De reducir ataque De 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 la palabra Sobrecalentar Estamos potenciando Un poquito Sobrecalentar Estamos llenando La barra de movimiento De sobrecalentar Y aparte Estamos haciendo Que el objetivo Pierda precisión O sea que Podría fallar Cuando nos ataque Este tablero Es el que más me gusta Es basado en sabotaje Ahora vamos a hacer Uno basado en full Full ataque Pero ojo Dejo claro Que este Es el tablero Que más me gusta De que posiblemente Yo vaya a armar Cuando lo tenga Bien Vamos al siguiente Y bien chicos Ya lo tenía armado Porque no quería Que el video Se hiciera tan largo Y la verdad es que El tablero no me gusta Tanto Pero bueno Aquí lo tengo Le estoy metiendo Dos barras De más 25 Para potenciar Su movimiento Sería más 25 25 son 50 Aquí tengo 240 Serían 290 Casi 300 De poder de movimiento Compi Sigue potenciado Con atrapamiento Impermeable Dije que no podíamos Eliminar esa casilla Es la más fundamental De todo el tablero Le vamos metiéndole Más carga de barra Cuando hagamos Movimiento de sobrecalentar Y le metimos Más 9 Con estas 3 barritas De acá De el movimiento Sobrecalentar Entonces este Recuerden que ya El movimiento Compi de ella Aumenta su precisión Entonces Vamos a basarnos En ataque No hay que meterle Tanto sabotaje Porque ya tiene Para dormir Y para atrapar Así que le estoy metiendo Más poder de ataque Es un tablero basado En ataque Yo me voy Me voy Me voy por el primer Tablero que he hecho Pero igual le hice Un tablero de ataque Para aquellos que le guste Ser más ofensivos Que defensivos O en este caso Estos son los tableros Que le tengo preparado El primero Es el que me flipa mucho Porque es de tipo Sabotaje Se basa mucho En su poder de ataque Y este segundo Que bueno Es de ataque No me gusta tanto Pero igual lo preparé Para ustedes Así que Yo les recomiendo El primero Es nuestro nuevo Pokémon De sabotaje Me gusta bastante No sé si voy a tirar Gemas por A por ella Perdón A por el Delpho Que es masculino Y pues nada Nos vemos en el siguiente Episodio O en el siguiente evento Que vaya a salir Nos vemos Yo soy Estefan Prellos Hasta la próxima No